Así es como juegan los pro players y top radiantes el nuevo agente. La ultimate de nuevo agente te lanza a ti y al primero que toca tu ultimate a una zona interdimensional donde se enfrentáis a un duelo uno para uno. Lo malo de esto es que él te puede ganar el duelo o si lo ganas que vuelves a donde estabas y te pueden matar fácil. En cuanto a la Q, lanzas una especie de esfera que atraviesa todas las paredes y dejas vulnerable al objetivo, recibiendo el doble de daño. Y en cuanto a la E, ocupas un temporizador que cuando se completa y matas al primer enemigo, sale un orbe que al dispararle te genera una especie de escudo que te hace inmortal durante una instancia de daño. Cualquier bala o habilidad ya te rompe esta protección. Con su habilidad C, él prepara una especie de muro que lanza hacia adelante y que es indestructible. Lo puedes esquivar o puedes hacer cualquier movida respecto a él. Esta es la ultimate que te da dos barreras y al enemigo le da solamente una, con lo cual tú puedes sorprender tanto por la derecha, por la izquierda o por el centro. También puedes esperar a que se bajen las barreras y tener un duelo un poquillo más distinto. Pero, como podéis comprobar, esta ultimate es un duelo uno para uno sin habilidades. Es decir, si tienes la ultimate de Jet o la de Chamber o habilidades de cualquier agente, solamente vas a poder jugar con el arma que tengas en ese momento. Ya sea una Shorty, una Judge, una Vandal, una Phantom o una Classic. Esta sería la habilidad Vulnerabilidad, que si impacta en los enemigos te va a causar un efecto de recibir el doble de daño, como cualquier habilidad de Vulnerabilidad. Ya sea el efecto del Veneno de la Viper o el Alarmo de la Killjoy cuando te toca. Esto te causa Vulnerabilidad, que es que cualquier tipo de impacto, ya sea de habilidad o de arma, de balas, te va a hacer el doble de daño. Aquí veis como lo va lanzando en la zona de medio, pero es un agente de mucho aim, con lo cual solamente os vais a beneficiar de este agente si vuestro aim es bueno. Aquí lo han atraído a él, aún así ha estado cerca de ganar el duelo, ha estado a esto de darle la bala. Como veis, chicos, es un uno contra uno y no tiene mucho más misterio, ¿vale? Este es el efecto de Vulnerabilidad, el que os he explicado antes, que tú lo lanzas a través de paredes, ¿vale? Pero es un breve periodo de tiempo el que tiene la Vulnerabilidad activada, igual que los efectos que os he comentado antes de la Killjoy, de la Viper y de los otros agentes. Ahora mismo, está ahora mismo jugando mucho al puro aim, porque es un agente de muchísimo aim. De hecho, la gente que tiene mucho firepower se va a beneficiar de esta gente, pero no es para tanto. Aquí, como estáis viendo, entra puro aim todo el tiempo, no tiene mucho más misterio. Y lo que os estaba comentando, chicos, no es un agente que esté tan fuerte realmente, ¿vale? Los primeros días, pues, la gente va a pensar, ¡Wow, tío, nuevo agente de Valorant, tiene unos habilidades bestiales, tal, está guapísimo! Sí, ¿vale? Vas a causar esa confusión en el equipo contrario y no vas a ver cómo jugarte. Pero esto pasa con todos los agentes nada más salir. Parecen al principio que están rotísimos y luego son un Yoru o son una Deathlock, que ha sido de ellos, ¿sabéis? Entonces, el agente este se va a quedar en un tier medio más o menos, ya veréis. La habilidad esta que acabáis de ver, ahora os la explicaré mejor con Derke, que la utiliza muchísimo. Ahí ha lanzado la barrera, pero la Ultimate de Raze atraviesa la barrera, porque es un proyectil, solamente frena balas, solamente frena impacto de balas. Por eso, la Ultimate de la Raze, perdón, de la Ultimate de la Raze, mató a dos. Aquí tenemos a Derke, es mucho más Firepower y vamos a ver cómo juega él este agente. Él sí que utiliza mucho la habilidad de que cuando la activas, es la de la protección, cuando la activas te frena cualquier instancia de daño una vez. ¿Qué significa esto? Que cuando tú activas la habilidad, cuando matas a una persona, le va a aparecer un Orbe en la cabeza, que es ese que habéis visto, y vas a poder tener una instancia de daño protegida. Es decir, si te dispara una bala, es una instancia de daño. Si te ultea el Soba, es una instancia de daño. Si te ultea una Raze, es una instancia de daño, ¿vale? Una instancia de daño también puede ser un milisegundo en una granada de Killjoy, puesto que son muchas instancias de daño, ¿sabéis, no? Entonces te va a frenar eso, una instancia de daño, y ya está. Aquí tenéis el uno contra uno de Erke con la Ultimate, que tiene un rango muy amplio esa Ultimate. Ahora os lo enseñaré, ¿vale? Mira, esta es la barrera que la utilizan mucho para pushear, ¿vale? Lo que pasa es que conforme vas el tiempo, si ven la barrera, pues la gente ya va a saber que la pueden pushear. Y te puede pushear la propia barrera cualquier enemigo y sorprenderte a ti. O sea, que es un efecto doble cara en el fondo también. Tú no puedes disparar a través de la barrera, ¿vale? Eso también tenedlo en cuenta. La barrera frena de impactos, tanto los que van como los que vienen. Cualquier tipo de impacto se frena en la barrera. Tened eso en cuenta, chicos. ¿Veis? Dispara al Orbe y le frena una instancia de daño. La Fate también wefeó un poco, pero le dio una bala, pero estaba frenada por la instancia de daño de este Orbe. Utiliza la barrera para generar espacio para el equipo y así poder pushear. Mata a uno, recoge el Orbe, instancia de daño protegido, vuelve a pillarlo, pero aquí ya le han dado varias balas y muere igualmente. Por eso os digo, parece que está fuerte, pero es que al final es una instancia de daño, es una bala y con que te disparen dos personas estás más que donete, ¿vale? Te no lo encuentras, chicos. Es un agente muy parecido a Reina, que para aprovechar al máximo este agente necesitas tener mucho firepower. Si no tienes firepower, lo siento por ti, pero es que no vas a aprovechar el agente. Mirad esto. Aquí hace el pusheo, hace la kill, ¡pum! Instancia de daño, la Fate vuelve a wefear, bueno, pero instancia de daño, recibe la curación y duelo uno contra uno al Zephyr, que ya muere porque el Zephyr, pues bueno, aunque tenga la instancia de daño protegida, se lo lleva. Tiene un temporizador la instancia de daño, es decir, te frena solamente ese daño o te protege de ese daño durante un corto periodo de tiempo. Y cuando activas la habilidad también tienes un corto periodo de tiempo para tú generar alguna kill si no se desperdicia la habilidad, ¿vale? Por eso no es tanto como parece, ¿vale? Mirad esto que sí es curioso. Puedes utilizar un clon del Joru para pushear con él, además de la barrera para tapar la visión y claro, mirad, le han disparado al clon del Joru y se ha cegado el enemigo. Esta persona ha tenido una kill fácil y ya estaría. Por eso digo, se pueden hacer muchas combinaciones con esto. Me recuerda un poco al muro de Harbour que cualquier cosa va a través del muro de Harbour, de agua y puede sorprender con Flashes de Sky, por ejemplo, o con cualquier vaina de esas, ¿no? Esta sería una ulti de Soba que va a recibir, si mal no recuerdo en esta parte. No, esta no es. Ahora veréis, chicos, más adelante una parte que os quiero mostrar. Por cierto, he tenido que grabar esto cuatro veces. La primera por un fallo de la iluminación. La segunda, a mitad, he tenido un fallo de grabación. La tercera, fallo de muteo. Estaba muteado. Mira, esto es una ulti de Soba. Frena incluso la ulti de Soba una vez si tienes esta instancia de daño protegiéndote. Pues eso, chicos, esta es la cuarta vez que estoy grabando este vídeo. Así soy. Dale a manita arriba para compensar por lo menos estos 40 minutos que podrían haber sido 10. Bueno, más, porque en el fondo van a ser más tiempo el vídeo este. Pero bueno, mira, chicos, esto también para tapar la visión de las Operators tiene sentido porque estás dificultando, molestando un poco a los Operators. No hace la vida imposible porque el Operator se puede mover y te puede sorprender y te puede dar la bala y pirarse, pero por lo menos le causas esta pequeña molestia, ¿no? El uno contra uno, tal, tiene favor, la ventaja y se lo hace fácil. Aquí tenemos a Shazam que es una persona muy conocida en el mundo de los Shooters porque lleva tan muchísimo tiempo jugando y compitiendo. Es una persona muy inteligente a la hora de jugar que ha utilizado. Por ejemplo, aquí habéis visto que tenía el efecto de vulnerable. Le ha dado dos balas en el pecho y ha muerto porque dos balas en el pecho de Vandal son 160 de daño con el efecto vulnerable. Es decir, 80 por 2. Recordad que recibe el doble de daño el efecto vulnerable. Es lo que te ocasiona, que recibas el doble de daño. Todas las habilidades tienen un rango que se ven en el mapa. Si os dais cuenta, cuando lanzan habilidades sale el rango en el propio mapa, chicos. La ultimate os la voy a mostrar. Mira, aquí, mira, justo. Qué timing. Este es el rango de la ultimate, ¿vale? Vale, 7 orbes, la ultimate y tiene un rango bastante amplio. Logicamente. Es una ulti que no es una locura, que está bien. Pues algo le tendrán que poner, ¿no? Porque si no vais a la chamba de ultimate. Mira, aquí ha perdido el dolor. Ha perdido la ultimate y encima 4 para 5. Aquí ha enganchado al enemigo, le ha pusheado, se lo ha hecho fácil. Peter Park, el omen, no ha tenido la ocasión, la posibilidad de disparar. Para que veáis que los rangos de esta lobby es muy dispar. O sea, a lo mejor ahora mismo está jugando contra diamantes o contra ohm, oros, o contra hierros o contra rayantes, ¿vale? En ese caso omen era un rango más entre medio o bajo. Aquí tenemos otro uno para uno, pero Krio la ha tapeado, la ha ganado la última. Esta sería la primera colección del pase de batalla, no me parece gran cosa, sinceramente. Y esta es la segunda colección del pase de batalla. Me parece mejor lograda, más elegante, mejor skins, aunque hay que tener en cuenta que no tienen efectos ni animación, con lo cual son muy default. Este será el cuchillo y esta sería la animación del cuchillo. No tiene ningún efecto visual. Al nivel 50 del pase de batalla podéis conseguirlo. Y esta sería la tarjeta, los dos grafitis, el gun buddy, repito, estoy muy cansado. Como pongas estas tomas falsas, este mes no cobras y bajo al santo no darte una paliza. Esta sería la tarjeta, los dos grafitis, el gun buddy y la sheriff que te va a salir en el contrato del propio agente. Pómenos comentarios qué te parece todo lo que se viene y dime si minarías a este agente. Yo, por lo menos, no lo minaría, pero sí que lo jugaré. No, no lo minaría. no lo minaría. No, no lo minaría. No, no lo minaría. ¡Suscríbete!